...a la señorita Confraternidad y a la señorita Simpatía de las categorías Senior. La misma mecánica, arquitecta Grecia Cándogos Donovic, muchísimas gracias por su apoyo. Señor asambleísta, si nos acompaña a sí mismo la misma mecánica, señorita Confraternidad, señorita Simpatía y la señorita Deportes. Aquí nos acompañan las representantes de las categorías Senior, Master y Super Master. ¡Mango Sport! ¡Levante la pancarta, Mango Sport! Así mismo podríamos elegir unas finalistas. Les invitamos, señor concejal, por favor si nos acompaña, unas 5 o 6 finalistas, de acuerdo a lo que defina el jurado calificador. Unas 5 o 6 finalistas para elegir... ...a la reina, es decir, la señorita Deportes 2016. ...a la señorita Simpatía y a la señorita Confraternidad. Gracias por acompañarnos. Como miembros del jurado, el abogado Henry Cucalón, asambleísta por el Guayas. Gracias al profesor Carlos Columbo Mendoza, también gerente del proyecto Más Fútbol. A Yad Aragundi, coordinador de deportes. Al profesor José María Andrade. Ya tenemos algunas finalistas. Ya tenemos algunas señoritas finalistas. Si nos acompañan al centro de la cancha, por favor. Si nos acompañan al centro de la cancha. ¡A la señora! Ya tenemos algunas finalistas. De aquí saldrá la señorita Confraternidad. La señorita Simpatía. Y la señorita Deportes. Son las finalistas. Arquitecta Grecia Gando, son las finalistas. Falta una finalista. Falta una finalista. Falta una finalista. ¡A la amarilla, la amarilla! Por acá dicen el color. Por acá dicen el color. Gracias. Ahora sí, ya tenemos finalistas. Seis finalistas. Invitamos a los capitanes, por favor. Acompañar a sus madrinas. Invitamos a los capitanes a acompañar a sus madrinas. Arquitecta Grecia Gando. Arquitecta Grecia Gando. Arquitecta Grecia Gando. Voy a tomar el nombre de cada una de ellas. Por favor, su nombre. Andrea Muñoz. Andrea Muñoz. Su nombre, por favor. La señorita Melba Terán. La señorita Diana Fernández. La señorita Andreina Santos. La señorita Andrea Álava. Y la señorita... La señorita... La señorita Lardina Torres. De este grupo de lindas chicas saldrá la señorita Ades Contraternidad, la señorita Simpatía y la señorita Deportes. Vamos con el apoyo de las barras. ¿Dónde están los equipos? Aquí están las madrinas que representan a los equipos. Vamos a darles un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Vamos a elegir a la señorita Confraternidad. Vamos a elegir a la señorita Simpatía y a la reina o a la señorita Deportes 2016. El número 66 es el número del torneo que organiza la Federación de Ligas Barriales y Parmicales del Guayas. Tenemos ya designado la señorita Simpatía. ¡Atención! La señorita Simpatía lo anuncia usted. La señorita Simpatía lo anuncia usted, estimada arquitecta. ¡Simpatía! 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 La señorita Simpatía ha sido designada señorita Simpatía. ¡Simpatía! ¡Simpatía! La señorita Simpatía la banda, el ingeniero Manuel Samañego, concejal de Guayaquil. ¡Hacemos una sesión fotográfica, por favor! ¡Hacemos una sesión fotográfica del equipo Los Borregos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Nos acompañan, por favor! ¡Nos acompañan! ¡Tenemos ya designado nuestra señorita Confraternidad! ¡Gracias! ¡La señorita Andrea Santos! ¡La señorita Andrea Santos ha sido designada señorita Confraternidad! ¡Y parece ser que ya tenemos reina! ¡Sin la banda, el abogado Henry Cucalón, asambleísta de la provincia de Guayas! ¡Con la correspondiente sesión de fotografía! ¡Gracias! 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 Invitamos al ingeniero Jimmy Guillén, presidente de Federica que nos acompañe Vamos a elegir a la señorita Deportes, a la reina de este evento El número 66 que organiza la Federación de Ligas Barriales y Barruquiales del Guayas ¡Felicitaciones!